hola qué tal soy don lo musical todo lo sé y si no me lo invento si es la primera vez que vienes por aquí suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades en el vídeo de hoy te traigo un nuevo juego para trabajar el dictado musical usando sólo dos sonidos el sol y el mí perfecto para los más pequeños empezamos antes de empezar a jugar tenemos que saber cómo suenan estas notas musicales la nota sol suena así y se escribe como ves en la segunda línea del pentagrama ahora vamos a escuchar la nota mí y se escribe en la primera línea del pentagrama es más grave ya estamos preparados jugar es muy fácil va a aparecer un pájaro en pantalla se va a parar y va a emitir unos sonidos sólo tienes que elegir la tarjeta correcta la 1 la 2 o la 3 pues vamos a empezar por el nivel 1 que es el más fácil el pájaro sólo va a hacer dos sonidos hay cuatro ejercicios apunta en tu cuaderno el número de la tarjeta correcta la 1 la 2 o la 3 cuál es ¿Has escuchado bien? apunta el 1, 2 o 3 ten cuidado y no te confundas subimos de nivel y ahora cada pajarito va a hacer tres sonidos mucha atención 1, 2 o 3 1, 2 o 3 1, 2 o 3 apunta la correcta apunta la correcta esta ha sido súper fácil venga que ya hemos terminado el nivel 2 llegamos por fin al nivel 3 en este nivel cada pajarito va a emitir cuatro sonidos abiertos esos oídos piensa muy muy bien piensa muy muy bien ¿Cuál es la correcta? ¿La 1, la 2 o la 3? esta ha sido un poco difícil hemos llegado al final del juego y ahora llega el momento de saber cuántos aciertos tienes y si ha hecho bien todos los ejercicios para ello puedes utilizar la ficha que te voy a dejar en mi blog dolomusical.es déjame abajo en un comentario tu nota porque me hará muchísima ilusión verla y ahora en pantalla te dejo otros vídeos por si quieres seguir jugando nos vemos muy pronto chao chao Gracias por ver el video.